Muy buenas a todos, me he dado una pateada increíble para encontrar todas las exóticas Y cuando digo una pateada increíble, es increíble porque están muy escondidas y hay que buscarlas muy bien Dicho esto, nos vamos a las islas a buscar las exóticas Después nos encontramos en la última de las islas, concretamente estamos hablando del santuario crepuscular Aquí vamos a encontrar dos de las exóticas para poder desbloquear Desbloquear, digo yo, desbloquear Para poder desbloquear Bueno, es un pequeño lapsus, no os preocupéis Bueno, nada más salir todo de frente, siguiendo el caminito, ¿vale? Lleguéis a la primera arena principal donde suele haber un behemoth En este caso no, o sea que nos viene muy bien Y nos metemos en la cueva Vamos a seguir siempre el camino de la derecha hasta encontrar el primer hueco en la pared Vamos a seguir por aquí, ya de paso que os lleváis unos hongos de gratis, no pasa nada Y en el primer hueco, aparte de un cofre que nos llevamos de gratis Vamos a encontrar, bueno, pues unos pequeños trozos de armadura y demás Pero lo más importante aquí es lo que buscamos, la columna con el ojo abierto En el cual nos van a dar la primera de las exóticas Ok, lo dais tranquilamente y seguís Después vamos a seguir con la que ya os enseñé, ¿vale? Con el cuervo encima de la piedra En la cual, bueno, no encontré una manera fácil y rápida de llegar Pero igualmente vamos a hacer el camino un poquito más safe Porque hay una manera de... Dando un salto con un riesgo con el planeador y poder llegar hacia arriba del todo Pero bueno, vamos a ir tranquilamente dando la vuelta Tenéis que seguir el camino hasta ahí lo más arriba posible, ¿vale? Hay que subir al riesgo más alto, que es ese de ahí Pero para poder hacerlo hay que dar un pequeño rodeo Hay que subirse primero a uno para luego llegar al otro Seguimos de frente Hemos dado toda la vuelta a lo que viene a ser... Según le hemos salido, hemos ido rodeando hacia la derecha Hasta encontrar este saltador Venimos por aquí tranquilamente Damos la vuelta Vamos a subir aquí, que es donde encontramos el lore principal De esta isla Eso es, nos llevamos... Ya que estamos aquí, nos llevamos a otra cajita ¿Por qué no? Y es donde está la cabra exactamente Vamos a saltar hacia el frente, hacia la isla en llamas Para que de esta manera podamos caer En donde está exactamente el cuervo ¿Vale? No hay ningún saltador que dé directamente aquí La única forma sería hacerlo así, ¿vale? Voy a quitar el sonido del cofre Que me pone nervioso Ahí lo tenemos, ¿vale? Y entonces aquí tenemos el cuervo El cual ya cogimos en el vídeo anterior Bien, pasemos a la siguiente isla Bueno, pues ya estamos en la siguiente isla Creo que esta no hace falta que haga una presentación muy amplia ¿No? Todos sabemos que estamos ya en las paradox Bueno, en la falla de la paradoja Dicho en nuestro idioma En la falla de la paradoja En la cual vamos a encontrar otras dos exóticas Para poder desbloquear Lo que vamos a ir haciendo es Yendo hacia el santuario Bueno, creo que... Epic Fate Creo que este camino se lo sabe todo el mundo No hace falta hablar mucho más Así que vamos a ir hasta la entrada del templo Donde vamos a encontrar una de las primeras Y luego vamos a continuar un poco más allá A una pequeña isla Que no mucha gente se ha aventurado a ir En la cual, bueno Pues vamos a encontrar una segunda Vamos a hacer aquí un viajecillo un poco más rápido Ahí estamos Directos, ¿eh? Del tirón Pero vamos a elevarnos un poco Para pillar... Ahí Ahí estamos Perfecto Bien, aquí lo tenemos Tiramos del tirón Nunca mejor dicho Tirar del tirón Es un bonito palabra para todos Bueno, ya estamos entrando en el templo Y aquí a mano izquierda En el último trozo de arena Vamos a encontrar Una de ellas El método de cristal Bueno, leéis tranquilamente Seguid lo que os indique De hecho, creo que esta era una parte... Bueno, luego hablamos sobre eso Seguimos de frente Que lo es importante, ¿vale? Seguimos de frente Vamos para allá Eso es Y vamos a ir hasta el final Vamos a pasar de todo esto que tenemos aquí Donde siempre invocamos a este pequeño Vegemuc granuja Que nos cuesta tanto romper las alas Y nos vamos a ir hasta el final del todo Hasta el fondo Donde vamos a encontrar aquí escondido Detrás de una de las columnas Otra de ellas Aquí la tendríamos Y esta es Confín del mártir Ahí lo tenemos Así que vamos a por más Ya estamos en la siguiente isla En esta ocasión Nos hemos ido a la isla de Despeñadero ¿Vale? En esta isla de Despeñadero Lo que vamos a hacer es Nada más salir Girar hacia la derecha E ir siempre bordeando Por el lateral derecho Basta llegar abajo del todo Donde vamos a encontrar Unas fabulosas cataratas Que nos van a hacer las delicias De encontrar la siguiente exótica Si no hago un epic fail Ahí estamos Perfecto Vamos a ir bajando De hecho el Rezaquiri Tiene mucho que ver con esta isla Vamos a bordear Y una vez que lleguemos abajo del todo Nos vamos a fijar Que a lo largo de la pared Vamos a encontrar Unas pequeñas cascadas Antes he dicho islas Bueno, unas cascadas Me refería Ahí Y en estas cascadas Vamos a entrar dentro Donde encontraremos A un Rezaquiri Ojito Ahí lo tenemos El ídolo de Rezaquiri Y aquí tendríamos otra más Si no recuerdo mal Solo nos faltaría uno Y vamos a ir a por ella Bueno, pues nos encontramos En la última isla Donde encontraremos La última de las exóticas En este caso Si no recuerdo mal Era el martillo Y a ver si atiramos por aquí Ok, vale, perfecto Nos vamos a Bueno, estamos en Dominio de Hades No nos vamos a ningún lado Vamos a encontrar a la exótica Así que básicamente Para encontrar la exótica Lo que vamos a hacer es Seguir de frente Todo lo que podamos Pero lo que viene Es en línea recta O también podéis ir Si no queréis perderos O tenéis miedo a perderos Bordeando por el lado exterior Derecho Nosotros simplemente de frente Como veis El camino prácticamente Te va guiando Y lo que tenemos que ir haciendo Es ir a todo ese risco De piedras De rocas En los cuales Nos van a permitir Ahora Vamos a subir por aquí Nos van a permitir Pues bueno Hacer un poquito de escalada Y un poquito ahí De parkour Del bueno con el ala delta Y a ver Esquivamos Esquivamos Seguimos Seguimos Vale Y un poquito Hacia el lado derecho Como veis aquí abajo Lo tendríamos Vale Todo de frente Si no queréis perderos Básicamente Tienes que seguir Por todo el lado exterior Hasta llegar Hasta estas islas de aquí Vale Ahí tenéis un pequeño saltador Que os llevaría arriba del todo Y os dejáis caer Y esta sería La última De las exóticas Ahí lo tenemos Bueno pues Vamos al rasguid Y hablemos un poquito De todo esto Bueno pues no No nos vemos en el rasguid Estamos en Cabo furia Os la enseño Aquí lo tenemos Cabo furia Vale Con este tornado ejemplar Que ya sabéis Mítico Extraordinario Epico De ahí donde lo tenéis Y lo que vamos a hacer En esta ocasión Es ir por el lado derecho Vamos a bordear Por aquí un poquito Justo En el saltador que tenemos Vemos que hay una cascada Vale Según hemos salido Pues lo que vamos a hacer Es entrar dentro de esta cascada Y lo que vamos a conseguir Aparte de un cofre de patrulla Es la última De las exóticas Ahora Sí Horno Char De Zhaerath Ok Ahora sí Nos vemos en el rasguid Ya estamos aquí en el rasguid Y vamos a ver exactamente Qué es lo que hemos desbloqueado Con todas estas cosillas Porque no solo hemos desbloqueado Las exóticas Sino que también hemos desbloqueado La armadura Para poder craftearla Esta nueva armadura La cual Estaba justo A la primera En la entrada A la mano izquierda Del templo Vale Del templo donde Está el cronobore Bien Dicho esto Vamos a echarle un vistazo Bueno pues como estáis comprobando aquí Tenemos la piedra de invocación De los ocultos El cuervo amortajado Con fin de mártir Ídolo del reza kiri Hornochar de Paestus Hornochar de Zhaerath Y el método Del cristal Bien Todo esto Nos desbloquea Tanto las 6 exóticas Como tenemos actualmente Como la armadura Ahora si os vais A Quitiando todos los menús Claro está Aquí a la forja Y habláis con Moira Ya os dejará Construir La nueva armadura ¿Qué es lo que tiene esta armadura? Bueno pues esta armadura Requiere fragmentos de Cataclísmico Pues requiere uno Vale Tengo 150 Si se pudiese dar alguno Creerme que los repartí a todos Bueno Os va a pedir una serie de cosillas Por aquí tenéis Fragmento de cortador de piedra Fragmento galáctico Polvo aéter Y bueno Y las cantidades pues ya la tenéis ¿No? Para poder crearla Así que ya tenemos el casco Para la pechera Ahora nos va a pedir Polvo de aéter Mira 250 de polvo de aéter Ahora os enseño Como conseguir este polvo de aéter Y bueno Y un par de cosillas más ¿No? Fragmento de cataclismo Bla 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 Ok Vamos a los brazos Vamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Aquí tenemos los brazos En esta ocasión Nos va a pedir también Polvo de aéter Y las piernas Vamos para arriba Que nos va a pedir también Polvo de aéter ¿Vale? Y luego ya los típicos Fragmentos de corazón de piedra Cataclismo Helicuid y demás Bueno pues Vamos a por ese polvo de aéter Bueno estamos con el intermediario Que es el que vais a necesitar Para poder conseguir este polvo de aéter Bueno tenéis que hablar con el intermediario Os vais aquí a intercambio Y veis aquí que este es el polvo de aéter ¿Vale? Este es el simbolito del polvo de aéter Pero ¿Cómo conseguirlo? Bueno pues tienes que ir a mis células Y aquí podéis escoger Las células que queráis Si tenéis de sobra de todo Pues coger la que más os guste Evidentemente Las que son más 3 Dan seguramente Bueno seguramente no Veis aquí que dan más 40 Luego la de pulso La de pulso la tiene mal puesta Porque da Da solo 10 ¿Vale? La de pulso debería dar 40 también ¿Vale? Las que son más 3 Dan 40 Y así sucesivamente Si vais bajando Las que son más 2 Dan 20 Y las que son más 1 Dan 10 Entonces por ejemplo Yo tengo célula de ágil ¿No? Y lo que hay que hacer es Dejar pulsado En este caso Yo estoy con el ratón Pues dejo pulsado el botón Y nos da más 10 Y si nos vamos afuera En el menú Lo veis ahí Polvo de aéter Allí al fondo del todo Polvo de aéter Por 10 Y así tienes que hacerlo Sucesivamente Para conseguir este polvo de aéter Así que voy a conseguir Todo lo necesario Para poder desbloquear El resto de armaduras Bueno 800 de polvo de aéter Creo que con eso Tendremos más que suficiente Total 1000 Pues ya está ¿Para qué más? Cuando necesitemos más Haremos más Bueno volvemos a Moira Y entonces ¿Qué nos quedaba? Nos quedaba la pechera Que ya tenemos por aquí Como veis Eh Pin 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 Polvo de aéter Vale Tengo 1000 Y nos piden 250 Así que ya sin problemas Podemos craftearlo Nos vamos a los brazos Que vamos a hacer exactamente Lo mismo Donde estáis bracitos Donde estáis Aquí lo tenemos Crearíamos los brazos Ahí estamos Y las piernas En su defecto Haríamos lo mismo Vamos con las piernecitas Que aquí están Y lo creamos ¿Vale? Y una vez que lo tengamos todo Pues solo nos queda Echarle un vistazo Bueno y aquí tenemos La armadura En su total En su conjunto Aquí puesta Y bueno Eh A ver Está curiosa ¿No? Con las piedrecillas Y demás Pero a mi principalmente No es que me entusiasme A lo mejor cambiando los colores El casco es horrible Para mi el casco es horrible Estáticamente hay que decirlo Es así Y el resto de armadura Bueno No estaría mal A lo mejor con un cambio de colores Y demás Me podría gustar Me podría llegar a gustar Un poquito más Pero bueno El caso es Que esta es la armadura por fuera Con sus colores originales Bien Vamos a pasar a ver Como es por dentro Bueno pues en la cabeza Del Yelmodel Ylandero del tiempo Que así es Como se llama esta armadura Nos mete en depredador Cosa que está bastante bien Ya nos están metiendo células Incrustadas Bastante buenas Tanto en las exóticas Como aquí en la armadura Después nos vendría Con una célula de técnica Así que bastante bien En la pechera Nos viene con dominación Y una célula de poder En los brazos Nos viene dominación Y una célula de técnica Y luego Las piernas Nos viene La célula de catalizador Con la célula de poder Sinceramente Solo teniendo la armadura Como veis Sin nada más Ya tendríamos Dominación En teoría Más 6 Catalizador Más 3 Y depredador Más 3 Son 4 células Tenemos 3 Porque aquí teníamos Que depredador Estaría Más 2 Dominación Dominación Estaría Más 6 Y luego ya tendríamos Pues ese catalizador ¿No? Junto con el depredador De la cabeza Está bastante bien Como estáis viendo Daulet sabe que Las células Que más se utilizan Son tanto las de poder Como las de técnica Aunque yo estoy seguro Que ahora con los nuevos cambios Que van a hacer Seguramente Las células De De defensa Van a adquirir un poquito Más de importancia Pero Quizá tampoco mucho En exceso Pero bueno Algunas sí que llevaremos En cambio de glacear Por alguna otra Como ya hemos visto Anteriormente El caso es que Esta es la armadura Actualmente Como veis Es toda radiante Así que sería Una armadura Full radiante No tiene mucho más No han combinado nada No han metido nada Una armadura nueva Totalmente radiante Y bueno Pues aquí estaría Pues todo el proceso ¿No? De donde están Localizaciones Donde están Todas las exóticas Ya sabéis que yo Por el tema De que ya tengo desbloqueada Todas las exóticas No me viene a hablar Con nadie Para ver que tipo De misiones ¿No? Hay que hacer Para poder desbloquearla Que tipo de rumores Porque lo tenemos Todo ya desbloqueado Y como veis Pues no No se ve nada Están ladrando los pelos Del vecino Bueno Soy un poco de fondo No pasa nada Bueno Y el caso es Que bueno Pues que Hasta aquí el vídeo Me queda solo Por enseñaros Una cosa más Pero yo creo Que eso lo dejaré Para un vídeo aparte Y así Lo enfocamos más En profundidad De momento Aquí tenéis La nueva armadura Con todas las exóticas Donde encontrarlas Y por desgracia No puedo enseñaros Cómo conseguir Todo el proceso De las exóticas Así que espero Que sea fácil Y no tengáis Mucho problema Por conseguirlos Así que espero Que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao